Vamos a escucharte hablar, pasear por la ciudad, pintándome de ti Qué rico se siente, qué rico se siente Sin querer romper la ley, nadando por tu piel, con la luna a jugar Como adolescentes, como adolescentes Quiero quedarme pa' siempre, pa' siempre, pa' siempre En un rincón de tu mente, tu mente, tu mente Quiero quedarme pa' siempre, aquí, siempre En ese beso en noviembre, noviembre, noviembre Sentir tu risa y tu voz al hablar es mejor que cualquier disco que pueda escuchar Yo juego acariciando tu pelo No existe lluvia que pueda apagar Ni gasolina que pueda apagar El fuego que existe aquí, bebé Amo a escucharte hablar, pasear por la ciudad, pintándome de ti Qué rico se siente Sin querer romper la ley, nadando por tu piel, con la luna a jugar Como adolescentes, yo Quiero quedarme pa' siempre, pa' siempre, pa' siempre En ese beso en noviembre, noviembre, noviembre Quiero quedarme pa' siempre, aquí, siempre En ese beso en noviembre, noviembre, noviembre En ese beso en noviembre, noviembre Amo a escucharte hablar, qué rico se siente Sin querer romper la ley, como adolescente Pasear por la ciudad, qué rico se siente Voy nadando por tu piel, como adolescente Jugando con la luna Tú y yo nadie más